Y señores, el día de hoy me ha llegado un pedido de Sub & Kayaks Entonces vamos a abrirlo a ver qué es lo que nos ha llegado Vamos a sacarlo por aquí Y es una bolsa contra agua de 10 litros Esto me va a ser súper funcional en el mar Para echar las cosas que no quiera mojar Vean qué excelente Y una bolsa seca también para el teléfono celular Ustedes los pueden conseguir en Sub & Kayaks Allá abajo les voy a dejar en la descripción el contacto de Gabriel Paravicini Muchísimas gracias Gabriel Pueden buscar este tipo de productos en Sub & Kayaks Como les digo, les dejo el contacto de teléfono abajo y en la descripción Y también les voy a dejar los links del Facebook, del Instagram y de la página de ellos para que la puedan buscar Entonces vamos a ver cómo en el agua son de funcionales Vean la bolsa, qué éxito Con esto voy a poder mantener varias de mis cosas secas cuando anden en el agua Cuando estén en el agua les voy a enseñar Y esta es la bolsa seca para el celular Veanla nada más, acabo de meterlo Tiene este estuche plástico Que permite que la pantalla se vea súper bien De hecho estando dentro del teléfono Trae por detrás también transparente para poder tomar fotografías y demás Entonces lo voy a estar usando en el mar Para protegerme de la lluvia Y de en dado caso que me llegara a volcar Que mi teléfono no se me moje Vean qué linda que está Está excelente De verdad que muchísimas gracias a Sub & Kayaks Allá abajo les dejo el link y la descripción En la descripción para que ustedes puedan ir y contactar Y encontrar estos artículos Hola, hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos aquí con Johnny Y Jaime Dos viejos amigos desde la infancia El día de hoy estamos aquí en Matapalo Frente al Hotel Río Vamos a ver cómo nos va el día de hoy Acompáñennos a ver qué es lo que va a pasar ¿Cómo vas, todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué bien? ¿Troleando un ratico? No, no va a tocar nada, no va a coger nada Ah, ya, 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 ya ¿Ya lleva el guillo? Ah, de ahí, sí Ah, ok Éxito, pura vida Se encendía la cámara Y ahí pegué algo y se soltó Ah, no, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, vamos a ver Ya pegamos algo Ahí está, con el popper de Fabián De Merolure Acabamos de pegar algo aquí Viene peleando bonito, bonito Y es un hojarán, señores Vean ¡Sí! ¡Sí! Fabián Vean qué bueno Un hojarán Con popper Lindísimo Hojarán con popper Veanlo, señores Y se soltó Allá va Y se soltó El hojarán Estaba chiquitito Igual lo iba a liberar Pero se fue el hojarán Vamos a ver si hay más por aquí Ahí está Algo más se pegó Una aguja Una buena aguja Espero que no me corte Espero que no me corte Otra vez con el popper de Fabián El Merolure Quiero cansarla porque Si no se me puede Me puede lastimar aquí arriba Sobre el kayak Allá va Está bueno este punto Cerca de estas rocas Ya se me fue un hojarán Como lo pudieron ver Y ahora tengo esta aguja Igual con el mismo popper De Fabián De Merolure Vamos a ver si la logro Sacar Hay actividad aquí Cerca de esta piedra Bastante actividad De hecho vean Ahí saltan Saltan peces Hay hojaranes Hay hojaranes Hay guajos Porque ya vi un guajo Que andaba por ahí Esta aguja está bastante Grandecita Entonces vamos a ver Si la logro Sin que me corte la cuerda Vamos a ver si la logro Sin que me corte la cuerda Porque Ellos tienen unos Dientes que Que tienen mucho filo Y un pico peligroso Entonces por eso Quiero cansarla bien Antes de subirle al kayak Para que no me vaya A hacer ningún estrago Aquí Voy a hacerme un poquitito Para atrás Mientras ella se sigue cansando Bueno Lástima lo harán Igual lo iba a liberar Pero Porque no estaba tan grande Pero Pero quería subirlo al kayak Y por estar con la cámara No pude Vamos a ver esta aguja Que Cómo se comporta Para subirla aquí arriba Se soltó También Allá va Listo Liberación instantánea Ya hemos liberado Un hojarán Y una aguja Grande Esta aguja estaba grande Entonces vamos a seguirle Aquí con este Popper de Fabián De Merolure Ya he liberado Una aguja grande Y un hojarán Medianón Vamos a ver Vamos a ver Si hay algo más Que se quiera aprender Por acá Está Está Con buen movimiento Este punto Ojalá hubiera un hojarán Más grande Para dejármelo Porque los hojarán Dicen que es Nunca lo he probado Pero dicen que es Carne exquisita Entonces Vamos a ver Hoy andamos Liberadores Hoy andamos Liberadores Ya liberamos Hojarán Y aguja Vamos a ver Qué más sale por aquí Ojalá Bueno Nueva gorra de la suerte Me acabo de encontrar Esta va a ser La gorra de la suerte Ahora ya que me la encontré Ahí está Vean Esas culebras Son súper venenosas Ya he visto varias hoy Espero mantenerme De lejitos De ellas Ahí está Vean Culebra Súper Hiper Ultra Mega Venenosa Voy a llegar Un poco En esta corriente Y después voy a tirar Un stick bait De mero lure Andan dorados Señores Andan dorados Ya lo vi Ya lo vi Entonces vamos a poner Un stick bait Vamos a poner un stick bait Porque ya vi dorados Les voy a poner Este señuelo Porque ya vi Que andan dorados Ahí En la corriente Entonces voy a pulsearlos Uy ahí viene esta culebra No me simpatiza No me simpatiza Veanla Son súper venenosas Y veanla Se viene arrimando No me gusta Espero que no sea Que se me quiere subir Pero Chao Chao Linda Ahí está el compañero Engachado Con un doradito Se soltó Que madre Que es Una pupa Es una pupa Es un jig Se les acaba de saltar Un doradito Aquí a los compañeros ¿Cómo le era peligrosa? Tuve que soltar la propela Porque tuve Un inconveniente Y vean lo que fue Cuerda que había en el mar Y vean Adicional a eso Estamos saliendo Porque Johnny y Jaime Tuvieron un accidente Al parecer Jaime se Se metió Un Un anzuelo Entonces Vamos ya saliendo Pero vean lo que pasa Cuando hay una cuerda De estas En el mar Y se meten Una propela Voy a cerrarla de nuevo Venía troleando Y se pegó Una aguja Lo que necesito Es que no me corte La cuerda Porque Ellas son finas Para cortar La cuerda La cuerda La cuerda La cuerda ¡Suscríbete! ¡Suélteme el kayak! ¡Suélteme el kayak! ¡Suélteme mi kayak! ¡Suelta mi kayak! ¡Ya ven lo que hacen ellas! Hay que tener mucho cuidado que no lo agarren a uno Ahí está esta aguja Voy a aprovechar para mandar un saludo a Lili, a Santi a Jeremy y a todas las personas que son seguidoras del canal Ya iba saliendo porque un amigo tuvo un accidente Me puse a trollear este señorito pero se pegó esto Quiero aprovechar también para hablarles del patrocinador de nuestra ropa Sublimax CR Ahí abajo en la descripción les voy a dejar el contacto de Juan Carlos para que busquen las camisetas La vestimenta que yo uso es de Sublimax Entonces ahí les dejo Y también saludar a Fabián de Merolur Este señorito no es de Fabián Tampoco de Begalur que es mi amigo Juan Pablo Es un Rapala X-Rap Pero quiero aprovechar a mandarle saludos a ellos dos que también son patrocinadores de los señuelos Entonces con esto creo que voy cerrando porque voy saliendo Espero que les haya gustado Cualquier cosita estamos a la orden Apóyenme con sus comentarios Díganme que les gusta, que no les gusta para ir mejorando Y nos vemos en la próxima aventura Chao, chao Está feo para soltarlo también Que duro Y te está doliendo mucho Oye madre Yo intenté pasármelo pero no pude Este pellejo está duro ¿Te puedo grabar madre? No, pues la mano no Ganjes del oficio Un anzuelo Vamos para el hospi porque le costó sacárselo al otro lado Si, está duro ese pellejo Está duro ¿Te está doliendo mucho? A lo menos Ya va saliendo Ya está a punto de salir madre Ya así es un toque más fácil madre Si quisieras seguir intentando No sé si quieres seguir intentando Es que ya lleva mucho rato Entonces ya la anestesia ya se le fue No hombre, pegó la macarela y la macarela lo pegó a él ¿No quieres intentar pasarlo? ¿No? ¿Preferís que no? Ok Es que no quiero jugarme el dedo madre Si, si, si Mejor ahí déjate